Stellar Blade ha sido un juego controversial, desde su anuncio donde se decía que iba a llegar también a Xbox, el subsecuente anuncio de que llegaría de forma exclusiva a Playstation, y por supuesto su protagonista y el modelo utilizado. Nada nuevo para los jugadores asiáticos, ni siquiera nuevo para la industria, pero que ha dado mucho de qué hablar. Pero el chiste de todo esto es ver si el juego vale la pena, si es divertido jugar, si va más allá de la trama, ver cómo es el diseño de niveles, la historia, la música y en corto cómo es el juego. ¿Vale la pena jugar Stellar Blade? ¿Para qué tipo de jugador es? ¿Y qué tal está este lanzamiento? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hey que tal, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Siendo completamente honesto, antes de empezar con todo, llegué a Stellar Blade con expectativas digamos saludables. No esperaba el mejor hack and slash ni el mejor diseño de niveles. Después de todo, venía de Shift Up, un estudio que nunca había entrado al mercado de consolas y que sus juegos pasados tampoco son necesariamente grandes títulos. Pero cuando pasamos de los trajes reveladores, los jiggle physics y la controversia que esto ha generado, encontraremos un juego sólido, que sí tiene sus fallos. Pero vamos a hablar de ello. Empezando por la historia, como siempre, todo esto va a ser sin spoilers. En Stellar Blade, la tierra ha sido tomada por los Nightiva, una especie de criaturas sacadas de un mundo que pareciera Lovecraftiano. Monstruos con figuras humanoides y en otras como insectos enormes combinados con pulpos y demás cosas. Estas criaturas han tomado el control de la tierra y la humanidad, ayudada por algo llamado la Madre Esfera, lanza escuadrones de guerreras tratando de eliminar la plaga que existe sobre la tierra y que ha destruido sus ciudades. Dentro de uno de los escuadrones que llegan a la tierra se encuentra Eve, nuestra protagonista, la cual al ver el caos y la brutalidad de los Nightiva, y después de los eventos iniciales del juego, se toma como tarea acabar con ellos, pero ya de una forma más personal, para lo cual necesitará encontrar a los Nightiva Alpha. Después de un evento cercano a la muerte es rescatada por Adam, un humano que la apoya para navegar y desbloquear los secretos que oculta la tierra. Pronto te encuentras hablando con más humanos en las colonias, encuentras otros sobrevivientes, entre ellos Lily, uno de los que han mostrado en los trailers, y vas descubriendo vestigios de memorias de guerreras que cayeron en combate, enfrentándote a enemigos amenazadores o resolviendo acertijos y pasando por peligros con retos de plataforma y ambientales. La historia de Stellar Blade no es para nada su mejor aspecto, es tal vez el más débil del mismo. El juego está estructurado de una manera que básicamente te manda por telégrafo lo que va a pasar antes de que suceda. Si descifras las señales, vas a saber cuál es el plot twist antes de que pase, o si te encuentras un recuerdo que literalmente te dice cuál es la trama verdadera del juego, no sé por qué se les ocurrió ponerlo en un lugar antes de que suceda, pero bueno. Los diálogos aparte tampoco son los mejores, aunque las actuaciones en inglés y español latino son muy buenas, ya que el juego cuenta con un doblaje muy decente. De hecho es sorprendente también que siendo un estudio nuevo al ambiente de las consolas, tenga tantos lenguajes tanto de texto como de audio para su juego, audio que está muy bien trabajado, y de la música hablamos más adelante. La historia es meramente un pasajero de este juego, no es un título en el cual cuente con un peso enorme, y a pesar de ello, las cinemáticas están bien animadas, las secuencias donde solo te cuentan historia luce muy bien, y repito, la actuación de voz es decente, aunque no cuenta con diálogos muy buenos con los que los actores pudieron haber trabajado. Con eso dicho vamos al siguiente apartado, los gráficos. Quiero decir algo antes de continuar con esto, fue una sorpresa muy agradable el ver que este juego está completo, está bien optimizado, no está todo buguiento y dijeron que luego lo van a arreglar. Es un juego bien lanzado y aunque no debería de ser una sorpresa, desgraciadamente en el estado actual de la industria, esto es algo que se ha convertido en una. Los tiempos de carga son cortos, la iluminación es buena, los modelos son muy detallados, y la calidad de texturas es buena en su gran mayoría, ya que hay algunas que son un poco borrosas, independientemente del modo de juego en el que estés jugando, y el como todo es cargado en escena es super fluido. Y esto juega con una serie de combates donde hay una cantidad enorme de efectos y partículas que lo hacen lucir super bien. Este es un título que no es un triple A al estilo de God of War, sin embargo se defiende muy bien en cuanto a su apartado gráfico, y más que en lo gráfico, en sus decisiones artísticas. No vas a encontrar nada que haga que se te caiga la quijada de lo hermoso que se ve, pero tampoco vas a estar notando constantemente que algo luce mal. Está bien hecho, desde su aspecto de criaturas y ambientes mecánicos, como los que son de aspecto biológico o alienígena, todo se mezcla muy bien. Sus escenarios sí pueden parecer repetitivos, ya que por una parte significativa del juego estás o en un desierto o en algo que es como un laboratorio que parece más una fábrica. Claramente el modelo de la protagonista es el más detallado, y se ve que le han puesto una cantidad importante de horas, pero los personajes secundarios no se quedan atrás. En cuanto a su diseño visual, no hubo un momento donde pensara que increíble se ve este juego, pero al mismo tiempo no hubo uno donde dijera esto se ve como la mierda. No, es un juego bien hecho, con un buen estilo visual, buena iluminación, el aspecto gráfico y visual cumple, y cumple muy bien. En cuanto a su desempeño, cuenta con tres modos priorizando la calidad, desempeño y uno que es el punto medio, el equilibrado. Un juego con tanta fluidez en el combate y que requiere de hacer parries de manera rápida y precisa, personalmente no me es fácil disfrutarlo a 30 cuadros. Es jugable, pero si está la opción de 60 cuadros porque usaría la de 30. Si tienes un monitor con VRR, usa el modo balanceado o incluso si las caídas de cuadros eventuales no te molestan tanto, también. Ahora hablemos del mejor apartado de Stellar Blade. Y no, no es la trama, no son los Jiggle Physics ni los Outfits de EVE, es la jugabilidad. En esencia, Stellar Blade es un hack and slash. En realidad, es una combinación de varios elementos de distintos juegos. Devil May Cry, Bayonetta, Sekiro, Metal Gear Rising y hasta los primeros God of War, y de hecho también parte de los últimos. Esas son claramente las influencias de este juego. El combate es muy satisfactorio. Le da al jugador varias herramientas, los combos, los cuales puedes encadenar con diferentes combinaciones de ataques débiles y fuertes, las habilidades especiales que puedes activar con una combinación de botones y que pueden hacer más daño o dañar el escudo del enemigo, entre otras cosas, y que se recargan conforme atacas o haces parries. Luego están los parries y el esquive perfecto, y que si jugaste Sekiro, sabes que ese juego cuando se trata de combate es un juego de ritmo. Stellar Blade hace lo mismo, las secuencias de ataques de los enemigos cuentan con cierta cadencia y necesitarás presionar el botón de bloqueo en el momento preciso para poder reflejar todos los ataques. Y si lo haces correctamente, vas a disminuir una serie de rombos que el enemigo tiene en su salud que terminan dejándolo vulnerable para asestar un ataque muy fuerte. Algunos podrán encontrar al inicio esta mecánica con una ventana muy corta, es decir que tienes que ser muy preciso, pero con el árbol de habilidades puedes hacer que esta ventana sea un poco más amplia, haciendo más fácil hacer parries perfectos, y con ello, luego puedes desbloquear contraataques. O si no eres tanto de cubrirte de esta forma, está el esquive perfecto, el cual disminuye un poco el tiempo para que de nuevo puedas ejecutar alguna habilidad de contraataque que desbloquees en el árbol de habilidades o te coloques detrás del enemigo o que lo aturdas o algo por el estilo, y más adelante hay modos más interesantes donde Eve se vuelve imparable. Pero bueno, el árbol de habilidades se compone de ataque, ataques especiales, supervivencia, que es los contraataques, esquives perfectos y todo eso, y dos que desbloqueas más adelante en el juego. El combate es sin duda lo mejor de este título y lo que más me sorprendió, ya que viniendo de un desarrollador no muy conocido no esperaba algo que fuera tan fluido, entretenido y que contara con tantas posibilidades. El juego en sí no te permite agarrar a un enemigo y darle de espadazos hasta la muerte, ya que inevitablemente en algún momento va a atacarte de regreso y tus ataques no lo van a poder detener. Esto es lo que crea esa danza, ese combate de ritmo del que hablaba hace un momento. Este se aprecia más con ciertos enemigos comunes, pero especialmente con los jefes. Ahí es donde brilla, y no solo en el combate, sino también en el diseño de los enemigos, el cual me pareció muy bueno. Si te detienes un poco a verlos, puedes ver detalles geniales en ellos. Esta combinación de la bestialidad orgánica con la mecánica crea enemigos muy interesantes. En cuanto a dificultad, de inicio el juego solo cuenta con el modo historia y el modo normal. En el modo normal no encontré el título muy retador, salvo dos o tres batallas, ya que todos los jefes, digamos secundarios, porque hay diferentes tipos de jefes, es como los enemigos que son enemigos grandes, los jefes como secundarios y los jefes grandes, que son los alfa. Pues los secundarios no se me hicieron muy difíciles, los primarios, los alfa, sí me costaron un poco más de intentos. El modo difícil se desbloquea una vez que terminas el juego y ves alguno de los diferentes finales, porque sí, tiene diferentes finales. No te voy a decir cuáles son ni cómo sacarlos ni nada, pero sí. El combate de espada se ve apoyado por un arma de mano. Es como un cañón, el cual puede disparar con diferentes tipos de munición. De hecho, en ocasiones esta es la única manera en la que puedes defenderte. Me agradó que tuvieran estas secuencias y que le dieran un poco más de peso a esta parte, ya que también es entretenida y si no te hubieran puesto estas secciones probablemente no hubieras visto cómo podías aprovechar este elemento dentro de tu combate normal y usaría solamente tu espada. Y además de eso también tienes granadas y minas con diferentes efectos, con las que puedes noquear a un enemigo, reducir su escudo, afectar su equilibrio, entre otras cosas. Cuando combinas todos estos elementos es cuando puedes realizar combos muy extensos. Puedes aplicar un combo largo y en el último golpe lanzar una granada para derribar al enemigo, lo cual lo va a alejar de ti, pero puedes usar un ataque que hace que Yves se lance a distancia y con eso continúas con otro combo y cuando acabas el segundo, si le queda poco equilibrio, lanzas una granada que termine por quitárselo, le das unos cuantos golpes más y cierras con el ataque de venganza, que es este ataque muy fuerte del que les hablaba hace poco. Una vez que logras encadenar todo esto es cuando ves el potencial de este sistema de combate y donde te sorprende que sea el primer intento de un estudio de hacer algo así. Y tampoco te abrumes, si solo haces un combo, luego pasas a cubrirte o esquivar, igual puedes disfrutar de este sistema de combate. Me hubiera podido gustar experimentar el modo difícil desde el inicio, ya que personalmente cuando lo jugué hizo el título más interesante, pero bueno, creo que es parte de la rejugabilidad que le querían dar con su New Game Plus, el cual no solo trae más dificultad, sino trae nuevos trajes para Yves y para tus acompañantes, nuevas habilidades, nuevos retos de dificultad y también puedes desbloquear nuevos aditamentos para Yves, aumentar las mejoras que puedes aplicar a Yves y a sus armas, es un New Game Plus en forma. Otra vez, algo que me sorprendió. En cuanto al movimiento o la transversalidad, es decir, cómo te mueves a través de los niveles, el juego cuenta con diferentes retos de verticalidad, retos de plataformeo o retos ambientales donde tienes que enfrentarte a combates cuando alrededor de ti hay peligros como rayos que pueden matarte inmediatamente, o donde tienes que esquivar dichos rayos aprovechando lo que está sucediendo en el ambiente, entre otras cosas. Tiene esas partes que son como un respiro del combate, son las partes de descanso que tantos juegos tienen, pero lo hacen de una forma un poco interesante, aunque a veces puedes sentir que el movimiento no es tan preciso cuando quieres hacer este tipo de cosas, pero una vez que agarras la onda de cómo se mueve Yves y cómo aprovechar su doble salto, correr por las paredes y todo esto, que no puedes hacerlo en todas las paredes, o en algunas en específico, es cuando se vuelve un poco más interesante. Simplemente son zonas de descanso, esos son. Si mueres en algún momento puedes utilizar un ítem que te trae de vuelta, pero nada más puedes traer uno a la vez. Cada vez que llegas a un área de descanso, que es como los bonfires de Dark Souls, se recargan todas estas cosas siempre y cuando las hayas comprado en la tienda y tengas como en tu almacén. Si no, puedes comprarlos y equiparlos inmediatamente, se equipan automáticamente. Cuando llegas a estas zonas de descanso, se recupera tu salud, se cargan tus viales para recuperar tu salud y aparte reaparecen todos los Nightiva, algo tomado meramente de Dark Souls. Si jugaste el demo se hicieron reajustes en el combate que hacen que se sienta más preciso y más como si te equivocas ese error tuyo y no tanto que el juego no responda como quieres. Aparte el juego está atascado de coleccionables y en el New Game Plus se desbloquean todavía más. Entonces, Stellar Blade no es algo que gráficamente rompa con algún estatuto, más bien es un ejemplo de como aprovechar efectivamente tecnologías actuales. Un juego que va a salir bien lanzado, al menos en el estado que lo jugué yo, no encontré ni un solo bug, solamente me atoré una vez en una parte, no sé como demonios lo logré, pero pude salir de ella. Es un juego que toma diferentes inspiraciones para crear un título muy entretenido que no aburre, ya que va evolucionando constantemente en su combate. Es muy bueno ver que el primer juego de este estudio tenga este ritmo, que sea un juego disfrutable de inicio a fin, aunque se repita la misma secuencia de eventos en medio del juego. Es muy bueno ver un debut en consolas de un estudio del cual podrías no esperar algo con el nivel de este juego. No reinventa la rueda, no es gráficamente algo arriba del promedio, pero en gameplay es sumamente sólido y el soundtrack es súper japonés en su implementación, te recuerda a JRPGs como Final Fantasy o más bien como Ys. Constantemente está acompañándote con tracks vocales que se intensifican cuando estás en combate o algunos que son un poco más tranquilos cuando andas explorando, etc. Pero de nuevo es súper asiático, creo que todos sabemos ya identificar un soundtrack asiático y su implementación en un juego. Puedo recomendarte este título si todo lo que he dicho te llama la atención. Vas a encontrar una experiencia que en tu primer partida puede ir desde las 13 a las 15 horas si solo haces misiones principales o irte a más de las 20 horas si quieres hacer secundarias, encontrar los coleccionables, todas las latas, todos los trajes, etc. O si quieres puedes probar el demo para ver si este combate, que repito, de su parte más fuerte, es algo que te agrada. Es lo bueno, hay un demo que puedes ir, jugarlo y ver si te quieres gastar lo que cuesta este juego, que son 70 dólares. Pero bueno, esa es mi opinión sobre Stellar Blade, un juego que estoy disfrutando, estoy en mi segunda partida, quiero desbloquear todo, lo cual quiere decir que me ha entretenido. Ahora solamente tengo que tener el tiempo para poder completar su platino y todo esto. Pero deja tú en la zona de los comentarios qué opinas de Stellar Blade, un juego que en realidad terminó siendo mucho más que la trama. Todo el contenido de Cultura Videojuegos es posible gracias a su apoyo, comentarios, likes, compartir el video y nuestra campaña de Patreon, a los miembros del canal aquí en YouTube y mis suscriptores en Twitch. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Checa nuestro contenido, suscríbete y si gusta seguirme en mis redes sociales sería genial verte por allá. Links a todo en la descripción junto con más contenido y otras maneras de apoyar al canal. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.